Puedes ver un mundo entre la gente Y ver tan solo que nada es diferente Te podés comer un cartón Vas a ver que nada, nada es diferente Y podés jugar al fútbol Vas a ver que nada, nada es diferente Y te podés tirar de un avión Vas a ver que nada, nada es diferente Y podés llamar al doctor Vas a ver que nada, nada es diferente Nada entre la gente Nada es diferente Nada entre la gente Nada es diferente Nada es diferente No es diferente Vas a ver que nada, nada de esto Karen Takúd. Encara. know boost No es ver el mundo entera gente Y ver tan solo que nada es diferente Nada, 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 nada Nada, 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 nada Nada, 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 nada